Cantote, y mi papi cantote, y mi... ¿y quién más? No sé, dime tú. Pasaba con el agua de la lluvia, se curó su búa. ¿Con el agua de la lluvia? Sí, pasaba con... pasaba lluvia, no tomó sí. Mira. No, no es foto. No, no es foto. ¿Y por qué llueve? Porque... A ver, a ver, a ver quiero ver. ¿Por qué llueve? Porque... Ay, dame el teléfono. Un besito. Ay, 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 ay. Besito. Besito. Así miro, besito. Besito, Katy. No. Entonces, ¿por qué llueve? Porque... Los árboles... ¿Tienen? Sí. ¿Por qué? Porque tiene sed. Ah, ok. Y entonces, ¿tú le diste un besito a tu amiga Katy? Sí. Y se curió su búa. Y yo le contó de mesos. Y se curió su búa. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Y se curió su búa y ojo. Jajajaja. ¿Y qué era eso? Era cebolla. Ajá. Le comó la cebolla. Y sí. Una bulla cantota, cantota, cantota. ¿De qué tamaño? Cantota. Ajá, ok. Ah, chiquita, chiquitita. Chiquita, chiquitita. Sí. Ok. Vámonos, pues. Vámonos. Chiquita, 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 ch